Por supuesto que teníamos que haber hecho y con base a las reglas de operación de este programa, las pensiones se pagan cada tres meses, se pagan de manera trimestral a trimestre vencido. En el mes de abril, que concluyó el primer trimestre, iniciamos la dispersión, las pensiones suspendimos por el tema de la veda electoral y al día de hoy están entregadas a 5.300 adultos mayores sus pensiones. Equivale a 3.600 pesos mensuales que se les dan, contra 1.800 infracción que indebidamente también les venían dando. Las reglas de operación nos dicen que se tienen que tasar, perdón, se tienen que tasar de acuerdo al salario mínimo vigente de la ciudad de Jalapa el 50%, y es lo que ya les entregamos y estamos totalmente reanudando, por supuesto, y demostrando a todo nuestro estado el compromiso que tenemos en el tipo estatal, por supuesto. ¿Hubo denuncia por el recurso que durante el año pasado no se entregó, que fueron varios meses? Todo el tema de las denuncias y todo el tema de la gran situación terrible que nos encontramos, toda la estructura de gobierno en cuanto a los temas de adeudos, los temas de no llegar los recursos que venían etiquetados desde la Federación para el Estado y se quedaron en alguna parte, como sabemos todos, exactamente en cuál, pero sí sabemos que fue parte del gobierno que se fue, las denuncias pertinentes, esas están caminando en la parte que le corresponde. ¿Pero sabes si hubo, si se presentó? Todas las denuncias de las irregularidades que encontramos en la entrega-recepción, todas denuncias que se suben a denuncias penales están donde tienen que estar. Exactamente. ¿Sabes o que se trata?